Son los tiros que dan al alma, si quieres ver me estoy en la rama Tira un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Si me tomas el frío engaño, con los años me hago más listo No me daré el tinto a tu ritmo, que soy como un vino añejo Hace cada tiempo ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo Porque hoy hay horas, en este mar que tú ves el calma Tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la es la mar Si estamos a las horas, me rodeo en vosotros las Yo no camiento por la mañana, me han gastado el oro a última hora Yo soy malo, aunque me escondo entre la maleza A veces voy un poco de palo, tú eres mi bule, yo soy un pieza Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice Prueba lo, y un angelito que me dice que te reza Aquí en la locasa me loco Tira un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Si me tomas el frío engaño, con los años me hago más listo No me daré el tinto a tu ritmo, que soy como un vino añejo Tira tiempo andando buscando, y no me encuentro ni en el espejo No hay como achita, no vayamos a perder la cabeza Porque esta es nuestra primera cita, y yo ya llevo nadie cerveza No sé si me fijas, o me cito yo por naturaleza Niña lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda Soy como un vino tinto, si me tomas el frío engaño Y con los años me lo metí, cariño